En realidad pinto dibujo de toda la vida, desde muy chico, ya a los nueve años, ya iba a clase de dibujo y pintura, estaban publicando mis trabajos y ya estaba ganando los primeros concursos, así que eso de toda la vida, y toda la vida desarrollé este arte que es el realismo y tratar de reproducir lo más fielmente posible las imágenes que se vean reales. Entonces, de a poco lo fui haciendo en diferentes ámbitos del arte, yo trabajé haciendo caricaturas, ilustraciones y di clases y en el momento que me apareció o que se acercó la posibilidad de hacer murales, me pareció que podía hacer murales realistas y quise llevar eso que desarrollé durante mi vida a las paredes. Así como te contaba antes, como dediqué a diferentes ámbitos del arte, siempre traté de usar todas las técnicas y tratar de lograr el realismo con cada técnica. Así cuando agarré el aerosol, al principio haciendo murales yo usaba pincel y luego empecé a conocer el aerosol y quise usar el aerosol de una manera que no se note que estaba usándolo, que estaba usando lata. Entonces, muchos cuando se acercan y ven un mural mío no se dan cuenta lo que usé. Entonces, eso quise lograr, a diferencia de mucha gente de street art, que se nota cuando tienen bien definida la línea con el aerosol. En realidad yo digo que la base, siempre todo lo que hice fue teniendo una base de dibujo y pintura académico. Una vez que tenés esa base, creo y enseño porque también di clases y se vende mi curso. O sea, siempre enseño que teniendo una base de dibujo y pintura, después es simplemente aprender cada técnica y cambiar solo un poquito de cosas. En el caso del mural, hay que aprender a pasar a grandes proporciones esas imágenes. Que digo, muchas veces teniendo la pared al lado, nosotros no podemos ver, porque tenemos un píxel, por ejemplo, es así de grande. Entonces, yo voy haciendo matemáticamente lo que veo, pero en algún momento me tengo que alejar a ver si eso se está viendo bien. Entonces, siempre me van a ver yendo y viniendo, tratando de ver si realmente está encajando toda la imagen. Y parte del proceso es ir corrigiendo y hacer que se vea como yo quiero. Ahora, hace un tiempito, yo justo pinté en Buenos Aires una mirada y ahí es donde a los días me contacta Pito y me cuenta este proyecto y me dice, necesito que vengas a hacer algo como lo que hiciste ahora. Que justo estaba haciendo miradas del barrio y me pareció genial porque, digo, es el momento justo que no estoy en ningún otro viaje, que tenía mi agenda especialmente liberada y con ganas de querer hacer cosas. Así que fue el momento justo que Pito me contactó. Pinté en Miami, pinté bastante, pinté en Jamaica, pinté en Rusia, en Albania, en Kosovo. Seguramente me voy a olvidar de alguno. Pinté en Italia, en muchos países. Capaz me voy a olvidar de alguno, pero sí, voy recorriendo y cada vez me van pidiendo más. Así que nada, contento de eso porque voy dejando la marca. El anterior de Monse lo hicimos en cinco días, lo hicimos. Digo porque somos un equipo, pero lo pinto yo. Siempre hay un equipo detrás, como Pito, Cano. Bueno, es todo un equipo, yo es el que estoy pintando. Cinco días y este es un poquito más complejo. Puede ser, calculo, seis días y el tiempo ayuda. Pero más o menos. No, genial, obviamente todos felices. Y lo que pasó con el mural de Monse es que de repente, que una señora de acá, local, simple, de barrio, de repente tiene su imagen grandota en su lugar donde vive, de repente se vuelve famosa en el lugar. No, pará, yo le dije, no solo vas a ser famoso acá, tu imagen va a recorrer el mundo. Y es lo que está pasando. Con esto de la tecnología, el mundo entero está viendo. O sea, ya la gente en Argentina ya sabe quién es Monse, la gente que conoce de Street Art ya está viendo quién es Monse. Y lo mismo va a pasar con este. Así que nada, feliz porque es gente normal la que estamos retratando. Nosotros decimos gente de a pie. Gente de a pie. De la comunidad, ¿no? Sí, sí. Y involucrándose, están limpiando porque quieren que se vea bonito el trabajo. Sí, muchas veces me toca a mí pintar grandes personalidades, famosos, pero esto es lo que me gusta. Yo digo que soy de barrio y estoy pintando gente de barrio, entonces eso me gusta. Es como estar en contacto con tus propias raíces allá en Argentina. Sí. Básicamente. Sí, sí, sí. Te felicitamos, te felicitamos. Ese arte, espero regresar cuando ya esté completado el trabajo para sacar una buena fotografía. Porque está, lo que hemos visto y lo que está la gente viendo desde temprano, como te van formando estos ojos, con este realismo increíble. Gracias, más que me vieron. No, gracias a ustedes. Bueno, feliz de dejar una marca acá en Yau. Gracias. Gracias. Gracias.